¿Dónde vamos? Vamos. Vamos. Dale, dale, Moro. Dale, Moro. ¡Aperta bien! ¡Aperta bien! Panejo el aire. ¡Panejo el aire! ¡Punta! 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 ¡Pasa, Dios! ¡Punta! 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 Está la distancia La distancia, eso, la distancia Eso, ahí está Ahora vos Punta, punta Vamos, punta Punta, punta Cuarta Cuarta, bueno Viste, movete, punta atrás Puntea con la derecha Puntea con la derecha Ahí está armadito Ahora vos Abajo va también Ordenadito, moro Ahora sí, moro Ahora sí, moro Eso, dale, moro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!